Tenemos absurdo salvaje. Ya después de que yo cante en vivo otra vez, hay otro absurdo salvaje. Porque tenemos el hashtag Salinas Pliego. Y no es venganza de la mal obra que te hicieron el domingo. No, porque lo que te decía yo creo que ni enterado estuvo de que anduve por ahí. El señor andaba de vacaciones porque justo tenemos este tuit de Aristegui Noticias, donde la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó, tras un litigio que presentó Citlaly Hernández, a Ricardo Salinas Pliego borrar de su cuenta 95 publicaciones en contra de la senadora por considerar los posibles actos de violencia política, de género, transdenuncia por discurso gordofóbico y misógino. Sin embargo, el empresario dice que él no borra ni una coma. Y no entienden que no entienden. Es un rorro con varo. Es un rorro con varo. Justo diste en el blanco. No entienden que no entienden. ¿Qué replicar? Porque hay mucha gente que dice, es que a mí me decía un compañero comediante, es que a poco sí les molesta mucho que les digan putos. Y dije, no, es que no es que me moleste, es que a mí me matan por serlo. Exacto. Es que me asusta. Es que me asusta. Y lo mismo con la gordofobia, y lo mismo con estas cosas del poder, de gente con dinero, diciéndole cosas a gente. Es horrible que no entienden que no entienden. Palabras tan normalizadas como naco. Ajá. ¿No? No, normalizadas. Eso dicho en una entrevista de trabajo es, no me quedo. Ajá. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Exacto. Exacto. No están entendiendo la implicación de la palabra. Lo que, el impacto de estas palabras que son aquí, en donde las digas, sobre todo en Twitter, que es una selva, es horrible que replique en este tipo de cosas, y que no entiendan que de verdad está haciendo daño. Ahora, pregúntanos para cerrar esto. ¿Tú crees que él tuitea él, 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 at himself, o es alguien más llevándole su cuenta nomás así de, tú haz camorra en mi nombre. Puede ser que haya alguien más, ¿eh? ¿Por qué él anda arriba de un helicóptero? ¿A qué hora tuiteas ahí? Pues en el yate, no hay señal, en aguas internacionales, ¿no? No, como que no hay. Pues mire. Porque cómo nos restriega sus logros en la cara todo el tiempo, ¿eh? ¡Suscríbete!